Con mi corazón unido al tuyo, formaremos un nuevo hogar. Seré tu grito cuando el silencio te oprima. Seré todo aquello que el Señor me permita que yo sea para hacerte inmensamente feliz. Oh Dios, que al crear el género humano, estableciste la unión entre el varón y la mujer. Ciñe con el vínculo de un amor indisoluble a estos hijos tuyos, Juvenal y Laura Isabel, que se van a unir en alianza conyugal para que sean testigos de tu caridad, aquellos a quienes concedes fructificar en el amor. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mold, I am here in my mold. And I'm a million different people from one day to the next, I can change. Well, I never prayed, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear the sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse my mind, I feel free now. But the airways are clean and there's nobody singing to me now. Yo, Juvenal, te recibo aquí, Laura Isabel, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel a la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. I'm going to take you down the lonely road I've been down with. You know the one that takes you to the places where all the things mean, yeah. I'm going to take you down. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.